Muchas gracias, Pep. Primero, para haber participado con nosotros como keynote speaker aquí en el IX Congreso de ANPI. Pep es una gurú en materia de creación de imágenes corporativas, de diseño de la imagen corporativa. Yo quisiera que nos platicaras un poco de cómo son tus inicios y qué relación tiene lo que tú haces con lo que nosotros hacemos. A ver, yo tengo dos posibles inicios que contar. El primero es un inicio profesional, soy diseñador gráfico, estudié diseño gráfico en la universidad y me desempeñé como director de arte y como diseñador. Y el otro lado, este correspondería al hemisferio, digamos, derecho, es decir, el de la creatividad. El otro es que tengo una maestría en administración, lo cual me lleva a conocer profundamente la dinámica de la empresa. Y eso me ha permitido ser directivo de organizaciones. Lo que he hecho los últimos 20 años de mi vida es juntarlos y decir, a ver, si conozco las organizaciones, si conozco el diseño, ¿dónde está el feliz final de una formación profesional dual? Y ese es el mundo de las marcas corporativas, que necesitan un gran entendimiento de la empresa, de sus causas fundacionales, de sus mercados, de su producto, de su oferta, de su competencia, del entorno. Y la capacidad de traducirlo en algo que un equipo creativo que no conoce lo que hace la empresa y que muchas veces ni lo entiende. Cuando hablamos con financieros, Dios mío, es imposible entender, o abogados, entender exactamente cuál es su factor diferenciador, y le fabricamos algo que esas empresas no pueden resolver solas, que es las marcas. Las empresas creen que lo pueden resolver solas, pero repito diciendo, no, 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 necesitas un especialista. Poner el nombre a tu empresa, necesitas un especialista, a tu producto, a tu servicio, necesitas un especialista para el logo y para todo lo que lo haga. La vinculación con el mundo de la propiedad industrial es que eso que fabricamos es propiedad industrial. Tan es propiedad industrial que no solamente es necesario registrarla para efectos de protección, sino que es explotable y aparece en los libros. Claro, no todos los logos aparecen en los libros, solamente aparecen las marcas y los proyectos identitarios que han puesto el dinero, la inversión, el seguimiento y la construcción de la marca donde tiene que estar. Así que si te vas a los libros de Volaris, por ejemplo, cliente nuestro, pues tiene un espacio que le llaman Goodwill, ¿no?, de la marca. Tiene un valor en sus libros. Así que fabricamos objetos de valor, intangibles, objetos de valor que el mercado registra. Tú tienes y llevas a cabo con ese grupo maravilloso de gente que tienes que es como un think tank, porque es impresionante al detalle, a lo que llegan, al ADN mismo de los clientes. En el momento que tú creas, en el momento que tú delivers, entregas una marca o cualquier área de la propiedad intelectual, el valor en ese momento es cero, porque el valor que le va a dar a un intangible va a ser el tiempo. Y a través de ese tiempo es donde adquiere el valor y ese intangible puede ser más valioso que los activos tangibles como el otro. Y es cuando ya debemos de ponerlo en el balance. ¿Cómo ha ido cambiando esa visión que tú tienes de cuando empezaste a hoy? Muy bien. La primera es el reconocimiento de que ya no estás en un mercado en donde tener un logo o una marca es un factor diferenciador. Antes, simplemente invertir en ello, te ponía entre los buenos y los malos. Todas las empresas tienen nombre, todas las empresas tienen logo, todas las empresas dicen que tienen un programa de marca, tienen un pequeño manual de identidad, o sea, tienen herramientas que tangibilizan. No todas las empresas han invertido en la construcción de sus marcas. Y me enfrento a clientes que Ideograma generó hace 20 años, cuyas marcas han quedado como estaban, con ese valor prácticamente cero, porque no deja de ser un logo, un identificador, un nombre, una etiqueta que está sobrepuesta en algo que no necesariamente le pertenece, no está vinculado a él, no está junto. En el otro extremo, en estos 20 años, empresas que han invertido en ello. Para invertir en ello quiere decir que si tú vas a hacer una campaña publicitaria, por ejemplo, la campaña primero tiene que ser fiel a la marca y no contradecirla. Tiene que ser fiel a los principios gráficos que están marcados para esa marca, al color, a la tipografía, pero también tiene que ser fiel a la esencia de esa marca, a la razón de existir. Y encontramos muchísimas comunicaciones de las empresas en general a lo largo de este tiempo, pero cada vez, digamos, más herramientas, que lo que hacen es no trabajar a favor de la marca. La campaña publicitaria, que es maravillosa, termina y no sabes de qué marca era el producto que te vendieron. Estás convencido de comprarlo, te parece un aduncio muy simpático. ¿Quién me vendía? Quiere decir que no está construyendo marca. A lo mejor vendría muchos cepillos de dientes, pero no recuerdas de qué marca era. También encontramos tendencias allá afuera que están en contra. Páginas web. Es que ahora lo que se lleva son los íconos. Es que ahora se llaman los scrolldowns. Es que ahora ya no hay landing page. Es que ahora sombras, ahora degradados. Y de repente dices, bueno, tu logo no tenía degradados, no tenía sombras, no tenía íconos. ¿Por qué le quieres meter todo eso? Porque la página web lo manda. Estás destruyendo tu identidad. Si tienes una identidad zen, de yoga, no puedes ir al mercado pretendiendo tecnología. Tienes que ser a través de la tecnología, promover que eres un espacio zen de reflexión. Eso, estos obstáculos, están todos los días. En el lado bueno, antes era imposible controlarlos. Por ejemplo, si tú no tenías una agencia de publicidad y una agencia de medios, no podías hacer publicidad. Porque no podías ni siquiera llegar a los medios. Nadie te compraba, te vendía un espectacular, ni te vendía un tiempo aire en la televisión. Ahora, sin agencia, tienes una página web, puedes tener un blog, puedes tener un canal de YouTube o de Vimeo y proyectar tu imagen allá afuera. Es mucho más complicado, porque no solo tú y yo, antes éramos todos viendo Canal 2, Canal de las Estrellas. Ahora, ¿cuál Canal 1, 2, 3 o 20? Miles y miles y miles de canales compitiendo por la atención del consumidor. Tengo más control, pero tengo más competencia. Claro. Y es que es impresionante. Uno diría que sería más fácil ahora que hace 30 años que tú empezaste. Al contrario, el lenguaje es diferente, la competencia está más fuerte. Un producto que sale en un momento en México, al día siguiente ya está por las comunicaciones y las herramientas que hay en otra parte del mundo. En aquel entonces, cuando tú empezaste, era un nicho más pequeño, dirías que más fácil de controlar. Pero yo creo que hemos llegado a la especialización de tal manera y que la rapidez es muy importante que tu mismo producto, a lo mejor para mañana, lo que creaste es obsoleto. Gracias por ver el video.